Seguimos nuestro curso de microsoldadura con la clase de hoy donde vamos a ver un tipo de reparación bastante frecuente últimamente. Roturas de flex, la huella o pantalla. Dichas roturas pueden ocurrir debido a una mala manipulación durante el montaje o desmontaje del dispositivo. A continuación nos presentamos el proceso de reconstrucción de pistas de dos dispositivos diferentes. En el primer ejemplo reconstruimos un total de cinco pistas. Raspamos con un bisturí la superficie protectora. Limpiamos con alcohol isopropílico. Aplicamos estaño en pasta. Ahora es el momento de estañar las pistas. Con la punta del soldador a 300 grados celsius repasamos las pistas. Con la punta del soldador a 300 grados celsius repasamos las pistas. Un paso muy importante en esta reparación es estañar el hilo de cobre. Utilizamos el hilo más fino que hay en el mercado. Es de 0.01. Ahora es el momento de reconstruir todas las pistas. Si sujetamos el soldador con la mano derecha empezaremos a soldar desde la parte izquierda. De esta forma evitamos que las pistas se unan. Hay uno con una. Y para adelante se abre目. Hay uno con nuestro personal. Hay uno con those pistas se otro que quiere ir inbury. Hay uno con esto que sí. Y para atrás vamos a hacer esto mismo. Y para atrás vamos a mantener. Amén. Cuando hemos acabado de soldar las pistas, procedemos a limpiar la zona con alcohol isopropílico. De esta forma, verificamos si la soldadura resultante se ha quedado fuerte. Aplicamos máscara UV para reforzar la zona de trabajo. Utilizamos una linterna durante dos minutos para curar la máscara. Hemos finalizado el primer trabajo y continuamos con un flex de una pantalla de iPhone. Con la ayuda de un bisturí ancho, raspamos la zona protectora del flex. ¡Gracias! 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 En este caso, vamos a reconstruir las 12 pistas rotas. Con un bastoncillo de algodón, limpiamos la zona de trabajo. Nos posicionamos el flex de tal forma para trabajarlo desde la parte izquierda a la derecha, si soldamos con la mano derecha. En caso contrario, lo colocamos al revés. Aplicamos estaño en pasta con el fin de estañar las pistas. ¡Gracias! 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 No debemos de olvidar la importancia de estañar el hilo de cobre que vamos a soldar. Usamos un hilo de 0.01. Empezamos con la primera pista de la izquierda y de esta forma continuamos hasta la última. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Como esta pista es bastante ancha, utilizaremos un hilo de 0.10. Gracias. 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 Con la ayuda de un multimetro, procedemos a comprobar la continuidad de las pistas. También comprobamos que no hay posibles cortos entre los jumpers. Después aplicamos máscara UV y curamos con la linterna ultravioleta. Vamos a ver. 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 Vamos. no enciende, la LCD transmite imagen y el táctil funciona.